Los músicos Toto Díaz y Carlos García unen su talento con Hélder Dayan Díaz para presentar su nuevo trabajo musical llamado Yo Soy Tu Traga ¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal amigos? Los saluda el Toto Díaz y Carlos García Y queremos invitarlos a escuchar nuestra nueva canción al lado de mi primo Hélder Dayan Díaz titulada Soy Tu Traga Así que no se nos olvide ¡Ay! ¡Yo soy tu traga! ¡Dónde te metas! ¡Yo soy tu traga! ¡Dónde te fondas! ¡Con cariño! Y en mi corazón Jonathan Andrés y la reina Isabela Botello ¡Ay! ¡Suelte ese perdedor de la mano que a ti ni te luce! Que es tan idiota que no se da cuenta que esto es fingido Cuéntale que en tu corazón mis besos y caricias siguen vivos Y que tu traga soy yo que no esté contigo ¡Ay! ¡Yo soy tu traga! ¡Dónde te metas! ¡Yo soy tu traga! ¡Dónde te escondas! ¡Yo soy tu traga! ¡Dónde te escondas! ¡Yo soy tu traga! ¡Pá que lo niegas! ¡Si eso es peor! ¡Pá tu conciencia! ¡Ay! ¡Tú puedes gritar! ¡Ay! ¡Tú puedes gritar y aparentar! ¡Que te olvidaste de mí! ¡Puede cuadrarte a diez mil! ¡Que no te olvides de mí! ¡Yo soy tu traga! ¡Dónde te metas! ¡Que yo soy tu traga! ¡Dónde te escondas! ¡Yo soy tu traga! Yo soy tu traga lo nuevo en música vallenata con Totó Díaz y Carlos García junto a El de Dayán en el canal CDC para que lo disfruten